Cannabis y cocaína. Sí, va a ser al azar, se van a estar haciendo una serie de inspecciones de rigor que hay que hacerlo porque aparte hay que llenar toda una estadística de datos que debemos cumplir con un número importante de vehículos que debemos llegar a ese número para fiscalizar y de ahí se va a hacer, se hace toda la fiscalización, no solamente control de alcohol y control de drogas, sino que requiere toda una inspección, el tema libreta de conducir, la propiedad del vehículo, en fin. Hay una serie de medidas y de situaciones que se controla, pero obviamente que el tema del alcohol y la droga es lo que está por encima de todo. ¿Cuántos funcionarios habrá trabajando durante la jornada de mañana? Sí, calculamos entre 50 y 60 funcionarios, no solamente en la calle, porque el operativo es mucho más amplio, mucho más grande, si bien hay varios equipos que van a estar en las calles trabajando, también tiene que haber una guardia operativa en base, después lo que tiene que ver con las ambulancias, en fin, el operativo es bastante grande. Gracias. 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 Gracias.